Estoy de celebración, Tauro. ¿En serio? Sí, estoy de fiesta total. ¿Qué es este? ¿Qué entregás? Por favor. Ojalá así sea. Nunca me escuchaste así. Estás muy arriba. Hoy estoy de celebración. ¿Sabes qué es el día? Es el día que a mí me gusta. Porque se celebra algo en este día que es internacionalmente que yo amo y que divide al mundo entre los que le gusta y los que no le gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Me da miedo, pero me gusta. Mucho miedo me da. Pero lo paso por el medio. Al miedo y voy, y voy, y voy. Hoy se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. Ay, no, no me gusta. No me gusta la Montaña Rusa. Nada, chicos. Me tuve que subir por Antonia. Me encanta. Me inmolé. Me gusta, pero le temo. Me encanta. Hasta los 25 no había Montaña Rusa que pudiera conmigo. No sé qué me pasó. Pero no estamos hablando de la novela Montaña Rusa. ¡No! No vino otra vuelta. Ella dice hasta los 25. La Montaña Rusa, pero ¿sabés qué? Cualquiera. Me subía a todas, a todas. Me encantaba. Cuanto más boca abajo mejor. Ahora, cumplí los 25. Fue algo. Me vomito. ¿Cómo? Pero vos vomitás siempre, querida. En tu casamiento. En la Montaña Rusa. Es verdad, es verdad. Me ha quedado flojita. Sí, devuelve. En el casamiento de ella. Y por Ru. A mí no me gusta. Estaba muy nervioso. Se vomitó todo el vestido. A veces que nos contamos acá. Pero no sé por qué fue. Antes me gustaba. La pasaba bien. No, es hermoso. El momento que ya cuando te subís. Estás ahí. Que te ajusta. Que te acomodás. Está ajustado. Está ajustado. ¿A vos te gusta y yo te? Me encanta. ¿Montaña Rusa? No. ¿No te gusta? Nada. Nada. Esa pajada. Pero además lo bueno de la Montaña Rusa es el suspenso. El suspenso. Y la llegada, ¿viste? Siempre es corta la vuelta. O sea, una buena Montaña Rusa tenés que sentir que fue corto el recorrido. ¿Cómo, Eduardo? A mí me hace muy bien la expectativa. Eso, viste, va despacito, va tranqui. Esa expectativa me acelera el corazón. Ahora la caída me destroza. ¿Pero vos sabés por qué hicieron videos de cosas que se despre... ¿Entendés? Claro, porque confía mucho. ¿Qué sé yo quién hizo esa Montaña Rusa? A mí me gusta porque acá... Acá a veces hay Montaña Rusa y cuando vos ya estás abajo sentís el... Que raspa el acero. Que salen chipas. Eso, acá se hacen mucho más tenebrosas a veces porque la mantención no termina de ser del todo... No, no. Es muy confiado. Yo la verdad que no, no. No, no. No conozco el que... Pero mi loco... Decime feliz día. Loca. Me cuentan los ascensores. ¿El ascensor? ¿Te gusta? ¿Te cuesta? Sí, el de acá sé que está bien en estado, sé que hacen el service y todo. Ah, si yo no conozco el ascensor, no, voy por la escalera. Que si yo conozco el tipo que lo está manteniendo. Te podés calmar porque a vos no te gusta la Montaña Rusa, pero tu vida es una Montaña Rusa, ¿eh? Tu vida. Vos hace tus cosas tranquilo, que nosotros no nos vamos. Vos hace tus cosas. 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 Vos hace tus cosas.